Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Este es el diseñito que vamos a estar mirando, son las manos de mi hermana. Así es que empecemos con esta linda máquina que me pude ir a comprar. Estoy muy feliz chicas, porque me fui a comprar esta maquinita a CB Nails. Como les dije en mi video pasado, mi máquina ya estaba fallando y pues se terminó de descomponer. Y fui a CB Nails y me encontré esta que me recomendó que era la mejor. Tiene que ser muy muy buena, porque la verdad es que me costó un dinerito. Y la verdad estoy muy contenta porque trabaja precioso, no vibra, es digital, el limado es perfecto chicas. Yo hace tiempo, cuando recién inicié en esto de las uñas chicas, inicié con una maquinita de esas rositas chiquitas que no tienen muchas revoluciones, que ustedes ya han de saber cuáles son. Pues esa es con la que inicié, no me duró mucho y después decidí comprarme por Ebay la moradita, que ya les he recomendado y hasta tengo un video de ella. Pero ya dio de sí, me dio mucho tiempo chicas, me dio alrededor de dos años, me dio bastante. Yo trabajé bastante con ella, quedé muy contenta, como ustedes saben, la he recomendado bastante. Pero como he tenido, gracias a Dios, mucho trabajo, la máquina pues ya dio lo que tenía que dar y se descompuso. Pero la verdad es que yo muy feliz con ella y les recomiendo a ojo cerrado esta maquinita, que honestamente es buenísima, buenísima. Pues a mí solo me costó 200 dólares chicas, vale la pena la inversión, porque honestamente, como los he mencionado ya anteriormente, es muy buena. Lima excelente, excelente. Yo cuando miro videos de otras chicas que hacen uñas y que veo la manera en la que liman, yo me quedaba, ay Dios, ¿será la punta? Hablando de puntas, pues no la punta chicas, es la máquina, de verdad que la máquina hace muchísima diferencia. Pero, este, déjenme platicarles la punta, ¿recuerdan la punta azul en forma como de cono? Esa punta es nada más para limpiar el acrílico de zona de cutícula, chicas, porque me puse a hacer un relleno con esa punta y limé toda la uña. No me van a creer, cuando le estaba poniendo el gel, que van saliendo unos pozos, porque como está en forma de cono, como de cono, de pelota de béisbol, pues entonces, no sé, yo estoy, tal vez estoy acostumbrada a limar con este tipo de punta, que, santo Dios, me quedó una horripilancia. Ay, no, fue un trabajo doble. Pero bueno, honestamente les recomiendo la otra punta solo para zona de cutícula, no les vaya a pasar lo mismo que a mí, chicas. Así es que aquí no quise ni cambiarla para no trabajar doble, usé solamente la punta de cerámica de grano de medio de seguridad. Y con esta me permite perfectamente, como están mirando, limar los lados para formar mejor la punta coffin que todo mundo le encanta por ser más delgadita, ¿me entienden? Bueno, hice el relleno, chicas, no se los quise mostrar para no hacerlo tan largo, pero ahora van a comenzar a mirar el diseño. Quiero platicarles también que este video, yo invité a una amiguita a hacer un colaborativo conmigo, ella se llama Cheshka Nels, y voy a dejar su canal en la cajita de descripción. El tema era libre, de verdad, este es un tema libre, me encantó su trabajo, chicas, las recomiendo para que pasen a su canal a mirar cómo ella hizo ese trabajo tan hermoso. Es como un French, pero con color, está hermoso. Ella hizo las almendras y hizo el diseño como, no sé, cómo le llamarán a eso, chicas. Pero ustedes pasen a ver y está hermoso. Muchas gracias, Micheshka, por colaborar conmigo, te mando muchas bendiciones, claro que me encantó tu diseño y te deseo que no sea el último y que volvamos a colaborar más adelante. Así es que aquí les estoy mostrando los números de los geles que estoy utilizando. Este que estoy aplicando es el que traigo yo puesto en mis manitas. Está hermoso, es como un tornasol. Los focos le están dando a lo que es el glitter, tornasol, pero si ven cuando lo aplico en la uña, como que no te refleja el efecto tornasol, pues porque la cámara tal vez no lo capta tanto. Pero honestamente, me encantó. Ustedes saben que en la otra uñita estaba encapsulado unas pepitas, porque es el diseño que yo ya había hecho, recuerdan, en donde hice el efecto ventana y que les mostré que las hice con forma, pues estas uñas fueron hechas con forma. En el video donde dice paso a paso, cómo hacer uñas esculturales paso a paso, estas son las uñitas a las que les estoy haciendo el relleno. Esas uñitas, así es que las pepitas que están encapsuladas, que les da el brillo tornasolado, muy, muy bonito, las dejé y simplemente hice un diseñito arriba. Tratando de no perder el mismo estilo, ¿sí me entienden? Pero cambié los colores. Eso fue todo. Aquí una chica me dice que le muestre cómo yo pego mis piedritas. Así yo pego mis piedritas, chicas, así sea en gel o en acrílico. Yo siempre pongo el primer, como vieron lo apliqué, apliqué el primer. Después voy a poner este pegamento. Este pegamento lo consigo en CB Nails, chicas. A mí me encanta. Honestamente, no se me caen las piedras. Si ustedes por ahí detectan mis manitas, yo tengo pegadas mis piedras y tengo más o menos como una semana, sin mentirles. Hoy cumplo una semana con las uñas y no se me ha caído ninguna piedrita, ningún cristalito. Hermosos estos cristalitos. También los conseguí en CB Nails ahora que fui por mi maquinita. Y la verdad que me encantaron, me encantaron. Están reflejan un brillo hermoso. Y yo estoy muy contenta, muy contenta con mi máquina, chicas. Recuerden, si están interesadas o algo, contáctense con CB Nails. En la cajita de descripción dejo el número de teléfono. Ellos solo hacen envíos a Estados Unidos y Puerto Rico. Y pues les dejaré el número de teléfono de la tiendita en la cajita de descripción. Por si gustan, por allá ya echar una llamadita y ordenarse alguna. Ellos se la enviarían a cualquier parte de Estados Unidos, chicas. Y pues sí, yo les echo un poco la platicada en lo que ustedes miran cómo pego mis piedras. Miraron cómo al final yo apliqué de nuevo el pegamento. Después de que yo ya pegué todas mis piedritas, revuelvo a reafirmar el pegamento. Le vuelvo a poner y después ya las cubro con el gel. Pero no lo mostré para no hacer el video tan largo, chicas. Pues esto es todo, chicas. Espero que les haya gustado tanto como a mí el resultado. Las dejo, se me cuidan mucho. Adiós.